Perfecto, entonces estamos en este primer ejercicio de HTML en el cual tenemos aquí al frente un ejercicio de Hello World. Primero lo voy a colocar en español porque probablemente ustedes hablen español y por eso están viendo este video en español. Y bueno, ¿qué pasa acá? Aquí LearnPack nos está intentando explicar qué es un elemento de HTML. Esta es la parte importante que tienen que entender de este primer ejercicio. ¿Qué es un elemento de HTML? ¿O en qué consiste un elemento de HTML? ¿Qué es más importante? Un elemento de HTML consiste básicamente en etiqueta de apertura, contenido y etiqueta de cierre. Es importante que siempre recuerdes cerrar, es decir, que coloques la etiqueta de apertura, inmediatamente después coloques la etiqueta de cierre y después coloques el contenido en el medio. Déjame mostrarte un ejemplo. Ahorita primero voy a correr el código para ver qué es lo que se renderiza, que es el hecho de que se muestre algo en este website. Y bueno, vemos aquí esta p-tag, normalmente usada para párrafos. Y bueno, fíjense lo que pasa. ¿Qué pasa cuando yo copio y pego este spam, por ejemplo? Voy a colocarlo acá y voy a correr run otra vez. Entonces, perfecto, tenemos un spam. Un spam es otra línea de texto, por decirlo de una manera. O una línea de texto que si colocamos dos, por ejemplo, a second line. Fíjense lo que va a pasar. Fíjense que aparecen pegadas, ¿ok? Esa es como la diferencia entre un spam y una P. Una P siempre aparece en una línea distinta, pero los spam aparecen juntitos, por decirlo de una forma muy sencilla. Después ustedes lo van a entender mejor. Pero, ¿qué es importante de acá? Fíjense qué pasa. Aquí, él tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Siempre que vayan a escribirlo, háganlo de esta manera. Escriban su spam, ciérrenlo inmediatamente. En este caso, Visual Studio Code se encarga por ustedes de cerrarlo de forma automática. Porque él no quiere que cometa esos errores que uno puede cometer, sobre todo cuando esté iniciando en el mundo del desarrollo web. Así que, bueno, no se preocupen. Si su editor lo completa de una vez, perfecto. Pero nunca olviden, por favor, cerrar el elemento de HTML. Colocar la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre y después el contenido. Ahora sí colocamos el contenido para que no haya ningún tipo de problema. Y vamos a colocar también el Strong que nos pide LearnPack. En este caso, fíjense que otra vez Visual Studio Code me autocompleta. Entonces, vamos a colocar el Strong y ver qué pasa cuando renderizamos un Strong. Strong. Fíjense que cuando colocamos un Strong, él aparece más gordito, más grueso. Y eso es porque la diferencia entre un Strong y un Span es básicamente eso. El hecho de que el Span aparece en letra normal, digamos, pero el Strong aparece en la letra más gruesa. En una letra en negrita, como si estuviéramos en Microsoft Word, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Corremos los test. Ya que hicimos lo que LearnPack nos pidió, corremos los test. Fíjense que ahorita todo está perfecto, así que podemos sentirnos a gusto y pasar al siguiente ejercicio. Entonces, ¿qué no vas a olvidar de acá? Nunca vas a olvidar cerrar tu elemento de HTML. Hazte una canción sobre eso si tú quieres. Si un elemento quieres colocar, cerrar no debes olvidar. Vamos, nunca lo olvides. Sigue con el siguiente ejercicio y sigamos.